Bienvenidos a este tercer bloque de Espacio Inbound. Y en este tercer bloque queremos compartir con ustedes, de parte de esta disciplina ayurvédica, de esta disciplina oriental, una terapia. Por eso estamos aquí con Haripriya, que nos va a contar un poquito qué es lo que vamos a poder observar ahora. Muchas gracias Andrea. Bien, en este bloque nosotros vamos a hacer la demostración de lo que es un avianga que está dentro de las técnicas terapéuticas de la ayurveda. En la ayurveda, el avianga es el masaje corporal. Se trabaja todo lo que es la parte linfática, muscular, relajante, circulatoria. Empezamos por los pies hasta la cabeza por cuatro lados. En esta oportunidad y por tardar el tiempo va a ser algo muy corto para que más o menos se den una idea. Aquí también yo, por la técnica que he estudiado de medicina china, puedo hacer las combinaciones entre ayurveda y medicina china. Por ejemplo, si encuentro que en los pies encuentro dolor de espalda o algo, por ejemplo, puedo ponerle un mokcha para ir ayudando al paciente. Puedo ir combinándolo con puntos de acupuntura, con aguja o sin aguja, de acuerdo a lo que es la digitopuntura también. Entonces, ahora podemos pasar para poder apreciar lo que es un masaje ayurvédico. En esta oportunidad nosotros utilizamos diversos tipos de aceite. Empezamos por los pies. También como tengo conocimiento en todo lo que es las técnicas de reflexología, comienzo por los pies, veo los dolores del paciente, ubico puntos que más o menos los tiene desequilibrados y posteriormente paso por la zona de dolor. Para este tipo de terapias, Jari, utilizas productos especiales, aceites. Así es. Trabajamos con, por ejemplo, dentro de lo que es ayurveda se trabaja con lo que es aceite de ajonjolí para lo que es un tridoya, ¿no? Para los tres tipos de doya. O podría ser, por ejemplo, si es una persona con exceso de pita, con aceite de coco. Entonces, posteriormente también se trabaja con una línea de aceites esenciales o también con otro tipo de aceites que tienen aromaterapia, ¿no? Y cada cuerpo tiene un tipo de masaje especial, ¿verdad? Así es. Dependiendo del tipo de doya, si es vata, pita, cafa, para saber el tipo de presión, el tiempo. Los tipos de doya son diferentes constituciones del cuerpo. Entonces, hay distintas constituciones. Están aquellos que son más delgaditos, los más atléticos y los que son un poquito más que tienden a retener líquidos. Entonces, son tres tipos de constituciones del organismo. Entonces, para cada una de ellos hay terapias especiales. En el caso de una persona de constitución delgada, ¿cómo sería el masaje que debe aplicarse? Entonces, el masaje en vata tiene que ser fuerte, porque al vata le gusta esa fuerza en el cuerpo. Entonces, hay que trabajar la parte muscular, que normalmente los vatas sufren de dolores musculares, del tono. Entonces, hay que hacer mucha fuerza en el cuerpo, a pesar de que quizás, aparentemente de constitución, débiles, pero sí les gusta la presión. Hay que llegar a los tendones, a la parte muscular de ellos. Y para una persona de constitución atlética, que ya es más, en una modalidad ya más de pasión. Entonces, los vata necesitan de menos presión, justamente porque tienen el fuego activo. Entonces, para no activar más ese fuego, entonces ellos, con ellos es más delicado. Aparte, te das cuenta, ¿por qué? Porque estas personas no soportan mucho las presiones, los dolores. Entonces, en ellos hay que ser más, ir más despacio, de menos presión. Y una persona que tiende a retener líquido, ¿qué tipo de técnica en el masaje se debería aplicar? En las personas, caja sería ahí, entonces en ellos también hay que hacer presión por el exceso de acúmulo que tienen, el exceso de masa, ¿no? Entonces, ellos muchas veces no sienten las presiones porque obviamente tienen más volumen, ¿no? Entonces, en ellos hay que hacer mucha presión también. ¡Gracias! 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 Puntanos, Geraldine, un poquito sobre los centros de energía del cuerpo. ¿Qué pasa con las técnicas del masaje? ¿Cómo se moviliza esa energía a nivel de los chakras, a nivel de las emociones? Nosotros tenemos 7 chakras principales y en el resto del cuerpo tenemos chakras menores Lo que hacen con los masajes es activarlos con ligeros movimientos dependiendo de la técnica que están utilizando Lo que hacen es liberar hormonas para que estén completamente relajados Y liberen hormonas de amor, de paz En las técnicas del masaje se sugiere una preparación previa a base de dietas y luego del masaje algún tipo de preparados especiales para beber En lo que es el masaje no, en realidad no Porque vienen distintas personas con distinto tipo de alimentación, de costumbre Entonces no, no necesariamente, a menos que haga una limpieza de panchacarra Que ya tendría que ver, involucrar con la limpieza intestinal Ahí Esta disciplina que viene de la India, la Ayurveda, nos trae muchos conocimientos, muchos alivios para nuestras dolencias. Es una disciplina que tiene más de 5.000 años de antigüedad y ayuda a conocerse el cuerpo, a sanarse uno mismo. Y para el proceso de la enfermedad se recomiendan distintas técnicas de desintoxicación. Ayurveda significa Ayurveda, Veda, Conocimiento. Es la ciencia de la vida, es el arte de curarse uno mismo con nuestra alimentación, preparando nuestro cuerpo, eliminando toxinas, conectándonos con la vida natural, con las plantas medicinales, el yoga, la meditación. Recuperando la salud a través de la respiración con ejercicios de pranayama. Y así con esta pequeña demostración, le queremos brindar este espacio de relajación, de sanación, a través de esta técnica, avianga, masajes ayurvédicos. También sanación con mantras, que es la música para el alma. Música de sanación, sonidos que sanan. Música de sanación, para la sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu, del alma. Cuerpo sano, mente clara, espíritu en armonía. Música de sanación, sonidos que sanan, para la sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu, del alma. Música de sanación, sonidos que sanan. Música de sanación, sonidos que sanan. Música de sanación, sonidos que sanan, para la sanación del cuerpo, del alma. Música de sanación, sonidos que sanan. Muy bien, Govinda. Entonces, como hemos visto, comenzamos por los pies y terminamos en la cabeza, por los cuatro lados. Y se trabaja todo lo que son los canales de acupuntura, vejiga, hígado, se va ubicando. Se va haciendo toda una combinación. Así es, una terapia realmente muy reconfortante, restauradora, renovadora para rejuvenecer, eliminar toxinas y así con estas técnicas tan simples uno puede ir recuperando la salud, reconectándose nuevamente con su esencia, con la esencia del ser en este camino de sanación. Por eso siempre recomendamos que visiten lugares, centros donde se apliquen terapias alternativas, donde se apunte a cambiar estilos de vida para hacerlos más saludables, a reconectarse con lo natural en cuanto a alimentos, terapias, hierbas, plantas medicinales. Entonces, si uno quisiera aprender más sobre estas terapias, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde se dirige? Bien, están convidados todos ustedes también a participar en Paseo Colón 414, se dan a veces talleres, si no, también cada cierto tiempo se está dando un curso de terapias ayurvédicas como formación de terapeuta, para que puedan realizar diversas técnicas terapéuticas dentro de lo que es la medicina ayurveda. Bueno, están convidados, visitan en la página y se informan de qué fechas vamos a estar programando estos cursos o talleres. Gracias. Así es. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por compartir también parte de su tiempo. Seguimos en este espacio, Espacio Inbound, un espacio que está dedicado para la búsqueda de opciones naturales, también del yoga, meditación, vida sana, también paseos, retiros hacia lugares de sanación. Entonces, en esta oportunidad, junto al equipo, parte del equipo de Médicos Conscientes, queremos otra vez recalcarles esa invitación, que visiten nuestra página www.medicosconscientes.net o pueden encontrarnos en Paseo Colón 414, allí todos los martes hay clases, charlas sobre medicina consciente y los miércoles terapias para la mujer, además de muchos talleres que se hacen en el transcurso del año. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena semana y fin de semana y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Holística TV, un canal espiritual, humanista e integral del Perú para todo el mundo.